para que ellos se vayan capacitando y poder mejorar el trabajo que ellos realizan. Terminando esas capacitaciones, nosotros empezamos a trabajar con todo el grupo de maestros, yo era de aquí de Ipatsú, se les dio la invitación a ellos para que vinieran a capacitarse de igual forma, pero en el caso de ellos, pues fueron un poco los que aprovecharon la invitación, poquitos son los que se capacitaron acá. Después de eso, pues nosotros empezamos a darle un poquito más de importancia a todo el pueblo, que también entendíamos que uno de los lemas era reducir la brecha digital entre todo el pueblo, entonces quisimos dar un poquito más de importancia hacia ese grupo, y en el cual ahorita estamos trabajando prácticamente con todo el pueblo de Ipatsú, que nos quisieran capacitarse de forma gratuita, pues ellos pueden entrar acá. Dependiendo de cómo ellos también desean realizar algún tipo de curso, porque hay cursos básicos que es prácticamente para la gente que no sabe manejar para nada de la computadora. Han venido amas de casa, han venido comerciantes, han venido gente que se dedica a la agricultura, a capacitarse acá, y nos ha dado mucha satisfacción porque es un grupo de gente que en realidad tiene el interés de poder aprender a manejar una computadora, y sí lo ha sabido hacer. Entonces, tenemos nosotros las herramientas y el equipo necesario para poder trabajar con ellos, y prácticamente nosotros hemos tratado la manera de ayudarlos de esa manera, para que ellos no estén pagando una cantidad exagerada para un curso de computación en cualquier centro. Gracias.